Ando, ando muy perdido Conecto un avión para buscarte Usted me escapaste, Europa hacia el oriente Donde, en eso un secuestro al avión Que loca situación, nos dirigimos hacia Cuba al revés Me quedo yo parado en paradero, en la playa y en el sol Mujeres ron y las palmeras, me quieren empacar Pero yo te extraño tanto, no te puedo olvidar Y yo tengo que encontrarte, encontrarte a ti Te extraño Te extraño Te amo Ando buscándola en Japón Ando buscándola en Nueva York Ando buscándola en mi cajón Ando buscándola en Cancún Ando buscándola en Katmandú Ando buscándola en Honolulu Te extraño Llegando a Italia a la estación Con un kiwi la miré Por los canales de Venecia La persecución No me ha visto, no se ha enterado De mi desesperación De repente esta góndola se unió Extraño Mi amor Ando buscándola en Japón Ando buscándola en Nueva York Ando buscándola en mi cajón Ando buscándola en Cantú Ando buscándola en Katmandú Ando buscándola en Honolulu Ando buscándola en las fronteras Ando buscándola en las palmeras Ando buscándola en las palmeras Ando, ando, ando Ando muy perdido No, 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 no Están perdidos ¡Gracias por ver el video!